¡Aquí! ¡Aquí! ¡Está fallando! ¡Déjame! ¡Aquí! ¡Esta quinta tiene que ser el pape y un otro traje! ¡Oh, rápida, compras aquí! ¡Y en el mágico! ¡Aquí! ¡Esta es la única forma que yo guía conmigo! ¡Y esta gente se quedaron atrás! ¡Manita, hazme cuidado! ¡Manita, hazme cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!